Estas escuchando a DJ Pumba Ahí va Eso mami Eta Eta mami Que suene con más fuerza DJ Coquetea, 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 la noche entera Coquetea, 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 la noche entera Eso mami Ahí va Eta Coquetea, 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 la noche entera Coquetea, 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 la noche entera Ahí va Eso mami Ahí va Eta Como suena Coquetea, coquetea, la noche entera Coquetea Coquetea, coquetea, la noche entera Y la noche entera Aquí hay que solar Y la noche entera ¡Van Y la noche entera Seguida Y Seguida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!